Día 47. Edifica un altar. Leemos en Éxodo 20, en los versículos 22 al 24, Y Jehová dijo a Moisés, Así dirás a los hijos de Israel, Vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata, ni diosos de oro, os haréis. Altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Existen dos maneras de estar en relación con Dios, una correcta y otra incorrecta. La incorrecta es la idolatría, relacionarnos con Dios a través de la veneración de imágenes y de la religiosidad, no es la manera correcta. La forma correcta es el altar. Cada vez que el pueblo de Dios ganaba una batalla, honraba a Dios edificando un altar con piedras, una sobre otra, a su nombre. Los altares son símbolos de lo que Dios espera de nosotros. La correcta comunión con Dios está vinculada a que haya un altar en nuestra vida. Las piedras representan nuestro corazón. Si están dispersas, el altar no estará completamente dedicado al Señor. Necesitamos juntar todas las piedras, los pensamientos, las emociones, la voluntad, para que conformen un solo altar fuerte y firme y consagrado para Dios. Luego debemos colocar la leña, que son nuestras motivaciones y nuestra pasión, y que debe ser repuesta constantemente para que el fuego no se apague. Sobre la leña va el sacrificio. El altar de nuestra vida está constituido para recibir el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Lo que coloquemos en el altar es lo que honraremos y a lo que nos someteremos. Si en él está Jesús, a él nos someteremos y a él honraremos. Solo así el fuego de Dios caerá y activará el sacrificio en nosotros y la bendición, la paz, la sanidad, la salvación y los milagros serán derramados en nuestro alrededor. Hagamos esta tarea de invasión consagrándonos a cada paso a Jesús, convirtiendo así nuestra vida en un verdadero altar. Te propongo que oremos. Señor, te pido que me enseñes a ser un verdadero altar, que pueda arder con fuego solo para vos, y que tu presencia y tu fuego vengan sobre mí. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.